... Portó la bandera ecuatoriana en Beijing hace cuatro años, a la cabeza de la delegación olímpica y sigue brillando en la disciplina con que ha llenado de orgullo a nuestro país como pesista de élite mundial en la categoría 58 kilogramos. Alessandra Escobar es un nombre de largo recorrido por el mundo, hecho a base de fortaleza y espíritu vencedor. Ganó oro en envión en el campeonato mundial de Turquía en 2001. Ha cosechado oro en varios Juegos Panamericanos o de sur, Bolivarianos y Sudamericanos. Destacó en el séptimo lugar de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004. Superándose, se ubicó quinta en Beijing 2008, levantando un total de 223 kilogramos. En Londres, 2012, la consagrada pesista esmeraldeña anhela coronar su tercer ciclo olímpico y seguir subiendo marcas, sin olvidar nunca cómo empezó. Mi nombre es Alexandra Escobar Guerrero, tengo 31 años de edad, nací en la provincia de Esmeralda, Rocafuerte. Mi reto de ahora es subir mis marcas, ese es mi primer objetivo que he puesto. Antes de ella no hubo figura destacada, jóvenes que comenzaban a andar. Ella fue la que despegó con calidad, con calidad propia y nos dio un nivel deportivo al país de mucha respetabilidad. Mi vida ha sido bien difícil, bien dura, porque yo salía a trabajar en casas así de niñera, de la bandera, desde los nueve años. Cuando vi a Jefferson, que ganó la medalla de oro en el 96, yo en mi mente estaba así, trabajando en una casa en Quito. Yo estaba viendo una tela así como cantaban el himno, se me espalucó todo el cuerpo y decía, la gente ya quisiera ser así, estar así. Y justo después de unos años ya me fui al gimnasio a entrenar y poco a poco fui escalando. Bueno, todavía no canta el himno en unas olimpiadas, pero ya he cantado bastante en diferentes países. Alexander Escobar, desde sus inicios que empezó a levantar pesa, empezó ganando. Era una de las personas que no perdía los tiempos de entrenamiento. Era, perseveraba en eso. Cada vez que me siento un poco mal en el gimnasio, se me viene a la mente que todo lo hago por mi hijo, por el bienestar de él, por un futuro mejor, porque no quisiéramos que pasara por lo que uno pasó, ¿no? Y bueno, todo esto es por él y hay que hacerlo bien e intentar cumplir la meta. Me siento muy contenta y a la vez satisfecha de saber que, gracias a Dios y a la voluntad que ya le ha tenido a las cosas que se ha propuesto, ha conseguido este objetivo principal que es de triunfar. Ella siempre ha sido la número uno en el continente, en su división. Está muy cerca de alcanzar una medalla olímpica, una clara y evidente deportista que se revela ante lo imposible. Y en esta oportunidad creo que en los Juegos Olímpicos va a ser su mejor competencia. Representar mi país en unos Juegos Olímpicos es lo máximo. Y yo creo que como todo deportista sueña la medalla olímpica, ¿no? No estoy pidiendo una medalla de oro, o sea, cualquier color yo creo que me contentaría. Es la única medalla que me falta. Y bueno, sería un orgullo para mí representar muy bien y darle esa medalla al país.